Cuaresma Tiempo para acercarnos a Dios La cuaresma es un tiempo fuerte en la liturgia de nuestra iglesia. Nos permite hacer un alto en nuestras vidas, mirarnos interiormente con la finalidad de fortalecer nuestra fe. Como toda celebración en la que resaltamos nuestra fe, se debe celebrar y vivir con y desde la comunidad. El tiempo de cuaresma dura 40 días y es un espacio para prepararse y disponer todo nuestro ser y hacer para la gran celebración de la Pascua. Este espacio de reflexión nos invita a acercarnos a Dios. Tres acciones que nos permiten sumergirnos en el espíritu de este periodo es el ayuno, la oración y la solidaridad. Nos fortalecemos en este tiempo escuchando la palabra de Dios, trabajando en nuestra conversión y en la reconciliación tanto con Dios como con los hermanos. La cuaresma es un tiempo privilegiado. A pesar de su tono de profundidad y seriedad, lo debemos vivir con alegría y esperanza. No debemos permitir que la tristeza, la desesperación y la angustia dominen nuestras vidas, ya que este periodo nos lanza y nos lleva de la mano a la gran fiesta de la Pascua, acontecimiento central de nuestra fe. Por ser el misterio pascual del Señor, una gran celebración que le da sentido y profundidad a nuestras vidas, es importante en este tiempo purificar y renovar todo nuestro ser y de esta forma celebrar con plenitud y gozo la gran Pascua de nuestro Señor. El caminar en la cuaresma debe generar en todos nosotros un cambio profundo de todas las conductas que nos alejan de Dios y de los hermanos. Es la gran oportunidad de acogernos a la gracia de Dios, romper con todo lo que nos separa del plan de Dios para nuestras vidas. No dudemos que el plan de Dios busca la felicidad y realización para todos. No olvidemos que el plan de salvación de Dios requiere la participación, el compromiso y la acción de todos los seres humanos. Y Gracias por ver el video.